¿Sabe lo que es la semisífuga racemosa? Yo no, no te muevas porque ya llegó aquí al estudio de Transformarte, la doctora Belén de la Torre, obviamente de parte de la FEM, y nos va a decir qué es esto. Belén, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Oye, yo estoy intrigada, ¿qué es esto? Parece trabalenguas, semisífuga racemosa, ¿qué es eso? Fíjate que muchas de las mujeres o las pacientes lo conocen como la semisífuga racemosa y se escucha así como raro, hasta como alguna lavanda de la semisífuga racemosa. ¿Qué es la semisífuga racemosa? La semisífuga racemosa es un compuesto natural que ha sido ampliamente utilizado, por ejemplo, en Norteamérica, de manera empírica lo usaban para tratar los síntomas de la menopausia. Se vio que nos ayuda mucho con los molestos bochornos. Originalmente pensaban que tenía como un efecto estrogénico, como si fuera estrógeno sin serlo, pero después se dieron cuenta de acuerdo a muchos estudios, porque se ha estudiado mucho la semisífuga racemosa, se han hecho varios estudios donde se nota también que tiene efectos en los neurotransmisores, por ejemplo, en la serotonina. Y de esta manera nos ayuda a disminuir toda esta cuestión de los bochornos, pero también se le han encontrado beneficios en los síntomas de la ansiedad, del nerviosismo, de la depresión. Entonces, la verdad es que es muy, muy importante la utilización de este elemento natural, que es otro beneficio y otro plus que sea natural para disminuir los síntomas de la menopausia. ¿Y esto lo puedo tomar por un tiempo prolongado? ¿Por cuánto tiempo lo puedo tomar? Si una vez que nosotros ya tenemos síntomas, empezamos, visitamos a nuestro médico, le comentamos qué es lo que tenemos, podemos tomarlo de acuerdo a la severidad de los síntomas desde una cápsula al día, empezar por un mes, y si los síntomas siguen presentándose, podemos llevarlo hasta a tomarlo por seis meses. Es importante que después de seis meses hagamos una valoración de la mujer, de la paciente, para ver cómo se encuentra, y si es necesario, podemos darle un descanso de un mes más o menos, y si fuera necesario, podemos retomar la terapia. Entonces, realmente es un tratamiento que se puede tomar a largo plazo. Y eso también es una ventaja, porque los tratamientos hormonales no los puedes tomar a largo plazo. No, no debemos tomarlos a largo plazo. Y además, creo yo que tienen que estar muchísimo más supervisados. Así es, esa perdón que te interrumpa, la palabra que dijiste es muy importante, la supervisión de los tratamientos, tanto los hormonales como no hormonales, es básica, porque ese es el problema, justo cuando no estén bajo supervisión, pueden llegar las complicaciones. Pero esto es más en algo, obviamente, que no es natural. Así es. Y esto de la semisífuga es algo natural. Es algo natural, y que aparte los beneficios se han demostrado, y pocos productos lo contienen, eso también es importante, porque si hay tratamientos no hormonales, también naturales, pero que no contienen este producto, y es muy importante que lo tenga. Entonces, además de este elemento de la semisífuga, ¿qué más tengo yo que ver que sí contenga para que sepa yo que voy a estar bien? Para que sea un producto que nos pueda funcionar, aparte de que tenga semisífuga racemosa, que es súper importante, también que contenga isoflavonas, estas son fitoestrógenos derivados de la soya, que también nos ayudan mucho a mejorar los síntomas. Que contenga además la pasiflora o la valeriana, para que nos ayuden también con el control de la ansiedad. Esto es muy importante. Entonces, la semisífuga racemosa, hay que relacionarla con racemos, ramo o algo, para que se nos quede grabado y que podamos buscar en el producto, ah, sí la tiene, entonces es bueno, me la voy a llevar. Sí, nos tenemos que grabar este nombre, ¿eh? Sí, semisífuga racemosa. Sí, exactamente, porque entonces me estás diciendo que no todos los productos lo tienen y que tengo que fijarme para que es la serotonina, me dijiste también que afecta con la serotonina, ¿no? Para el sueño. Exactamente. Que es la hormona del sueño, ¿no? La serotonina es un neurotransmisor que nos ayuda en las emociones. Ok, perfecto. Pues nos vamos a fijar todas que sí lo tenga para que nos sintamos como nos tenemos que sentir. Muchísimas gracias, te doy las gracias nuevamente por haber estado acá con nosotros y te espero la próxima semana. Gracias. Con este trabalenguas de la semisífuga racemosa. Y ustedes en casa, por favor, grábenselo. Semisífuga racemosa. No se vayan, estamos en Transformarte. Oye, yo nunca había escuchado esto de la semisífuga racemosa. Gracias. Y ya está.